¿Qué es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales? ¿Qué es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales? La desarticulación de la Unión Europea que revela el referendo británico implica una crisis de gobernabilidad global. ¿Qué es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales? El primer punto. El factor decisivo del triunfo de la opción por salir en el referendo británico ha sido el voto masivo, 62%, 64%, de la clase trabajadora industrial de los distritos del norte de Inglaterra. Acá está la diferencia de tres puntos entre la opción triunfadora por salir de la Unión Europea y la opción perdedora, la opción por permanecer en la Unión Europea. Este hecho revela una tendencia de orden global, que es la virtual sublevación de los trabajadores industriales, de los países capitalistas avanzados, y que es la consecuencia del carácter contradictorio que ha mostrado el fenómeno de la globalización de la economía mundial. Que tiene lugar a partir de 1991, cuando con la caída de la Unión Soviética se unificó el sistema. En ese momento, al duplicarse la fuerza de trabajo mundial, entre 1991 y 1993, cuando pasó de 1.500 millones de trabajadores a 3.500 millones en tres años, el resultado fue que se multiplicó por dos la renta global del capital y se redujo a la mitad el fondo salarial de la acumulación capitalista. Con el agregado de que los beneficios de la nueva ecuación de la acumulación capitalista se han concentrado prácticamente en su totalidad en el mundo emergente, sobre todo en los países aseales, en primer lugar en China. Y esto fue lo que le permitió a la República Popular extraer de la pobreza extrema a más de 600 millones de personas, a India a 190 millones de personas, a Brasil entre 30 y 40 millones de personas extraídas de la pobreza. Mientras que sus perjuicios, los perjuicios de la globalización de la economía mundial, se concentraron en los países capitalistas avanzados, en especial en los trabajadores industriales de los Estados Unidos y de Europa, que son los grandes perdedores de la globalización de la economía mundial. Este fenómeno, que ha hecho explosión este año con el referendo británico, ha desatado una ola de rechazo al establishment político, económico y cultural, tanto en los Estados Unidos como en Europa. De ahí, el extraordinario respaldo a las candidaturas de Donald Trump y de Bernie Sanders en los Estados Unidos. Entre los dos, han obtenido más de 26 millones de votos en las primarias republicanas y democráticas. El segundo punto, el significado del referendo británico en términos de la desarticulación de la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor espacio de integración regional creado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. surgió como respuesta a la necesidad geopolítica de contener a la Unión Soviética en el transcurso de la Guerra Fría y de integrar al mismo tiempo, en el mismo movimiento, a Alemania, la gran derrotada de la Segunda Guerra Mundial, el ex Tercer Reich. Este proceso resultó extraordinariamente exitoso, como se reveló entre 1989 y 1991, en que cayó la Unión Soviética por sus contradicciones internas. La Unión Soviética cayó en 1991 mientras mantenía intacto su sistema de defensa. La Unión Soviética en 1991 implosionó, no fue derrotada militarmente. Al mismo tiempo que esto se produjo, la implosión de la Unión Soviética, Alemania entre 1989 y 1991 fue reunificada pacíficamente. La Unión Europea, coronada por la OTAN, la Alianza Occidental, se convirtió en el principal andamiaje institucional de orden mundial creado en impulsos de los Estados Unidos a partir de 1948, utilizando como elemento de construcción de esta extraordinaria obra histórica el Plan Marshall. Y se extendió después al mundo entero, después de 1991, este sistema de gobernabilidad de alcance mundial, bajo la forma de hegemonía unipolar norteamericana, que duró 17 años, desde 1991 hasta 2008. Es en este pilar básico de la arquitectura mundial, que es la Unión Europea, que se ha producido una desarticulación fundamental con la opción triunfadora por salir del referéndum británico. Por eso el Brexit es ante todo una crisis del sistema global de gobernabilidad, más allá del aspecto estrictamente europeo, y tiene por necesidad efectos inmediatamente mundiales. El tercer punto. El triunfo de Donald Trump tendría un impacto geopolítico equivalente a la caída de la Unión Soviética en 1991. E implicaría un reposicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial, ante todo en lo que se refiere al comercio y las inversiones. Hay que prever en especial un drástico replanteo de la relación de Estados Unidos con China. con el objetivo de obligar a la República Popular a una negociación bilateral fuera del marco multilateral de la Organización Mundial de Comercio. El objetivo principal de un gobierno Trump sería disminuir rápidamente en un plazo de seis meses a dos años el superávit comercial chino en el intercambio de bienes entre los dos países que el año pasado ascendió a 380.000 millones de dólares superávit comercial de China frente a los Estados Unidos. al mismo tiempo que abrir la totalidad de la estructura industrial china sin limitaciones a la inversión de las grandes empresas norteamericanas. multiplicando al mismo tiempo las inversiones de la República Popular en los Estados Unidos mientras se disminuye el superávit comercial chino hacia la economía norteamericana con el objetivo de crear fábricas fábricas y aumentar el empleo dentro del territorio norteamericano. el núcleo de la política de Trump consistiría en incentivar el pleno despliegue del potencial norteamericano otorgándole primacía frente a todo tipo de responsabilidad global con el objeto de recuperar la primacía estadounidense en la competencia global. ante todo en materia energética exigir posibilitar financiar el pleno despliegue de la explotación del Shell Gas y Shell Oil en los Estados Unidos de modo de convertir a los Estados Unidos en la principal potencia energética del mundo con lo que esto implica en términos de disminución de la importancia geopolítica de Medio Oriente. El cambio de fondo de un nuevo gobierno Trump estaría en incentivar todas las potencialidad toda la potencialidad de la nueva revolución industrial reduciendo de inmediato para alentar el despliegue de esa potencialidad en materia de la nueva revolución industrial y tecnológica reduciendo de inmediato el impuesto a las ganancias de las empresas de Estados Unidos llevándolas del actual nivel del 35% al 15% dentro del primer año así como de facilitar la repatriación de la totalidad de sus ganancias en el exterior que ascienden a 1.7 billones de dólares en el momento actual sin necesidad de enfrentar un doble sistema impositivo también hay que prever que un gobierno Trump reformularía el sistema de seguridad internacional de Estados Unidos porque la cuestión central ahora en lo que parece ser la corriente central de la opinión pública estadounidense no es la disputa por la hegemonía estadounidense en el mundo ni siquiera es la contención de China sino la plena recuperación de la competitividad norteamericana en especial en el plano industrial esto sucede cuando la economía mundial enfrenta una situación de estancamiento estructural que ya lleva cuatro años de igual crecimiento del 3% anual promedio de la economía global en este periodo al mismo tiempo lo más significativo de esta situación de estancamiento estructural de la economía mundial en los últimos cuatro años es que se ha producido una reducción de la tasa de expansión potencial de largo plazo de la economía de la economía mundial de 0,5% o menos 1% por año lo que augura una perspectiva de depresión prolongada de largo plazo la causa fundamental de esta trampa de estancamiento estructural reside en la incapacidad de innovar que ofrece hoy el sistema capitalista tanto en los países avanzados como en los energéticos con la notoria excepción de China como lo revela la parálisis en el proceso de reforma por el lado de la oferta que se manifiesta tanto en los Estados Unidos como en Europa y también sufre Brasil e India la gran excepción a esta parálisis del proceso de reforma en la República Popular lanzada a un extraordinario experimento de transformación de su fuerza de trabajo constituida por 900 millones de trabajadores en un movimiento masivo de creación de nuevos emprendedores a través del comercio por internet mientras tanto la nueva revolución industrial ha comenzado a desplegar todo su potencial a través de un proceso de reestructuración generalizada tanto de la manufactura como de los servicios que tiene su epicentro en primer lugar en los Estados Unidos y también en Alemania la nueva revolución industrial se convierte en la tendencia de fondo del sistema mundial en los próximos 15-20 años y revierte en el sentido y la direccionalidad el traslado del eje del proceso de acumulación capitalista global que ha pasado de los países avanzados a los emergentes en los últimos 15 años ahora a través de la nueva revolución industrial el eje de los acontecimientos mundiales se vuelca nuevamente a los Estados Unidos que recupera su papel histórico de país frontera del sistema el país canexi de Tocqueville dijo que era el país del mundo donde el futuro llega primero muchas gracias aplausos